Hoy en nuestro Sucurrapidito vamos a hacer encurtidos de rabanito y de nabo. Súper rápido y sencillo. Empezamos con la receta. Vamos a preparar los dos encurtidos. Encurtido de nabo y de rabanito. Receta súper fácil. Y ahora empezamos con el nabo. Vamos a sacar estas partes y lo vamos a pelar completo. Ahora vamos a cortarlo con ayuda de una mandolina. El resultado son hojitas delgaditas. Ahí. Empezamos ahí. Hasta que complete todo el nabo. Listo. Ya está nuestro nabo cortado. Ya están las rodajitas delgaditas. Ahí. Rodajitas delgaditas. Ahora vamos a preparar el vinagre para poder hacer esto que se encurve. En una ollita vamos a agregar vinagre. Vinagre blanco. Vamos a utilizar azúcar blanca. Y una pizca de sal. Dejamos que bulla. Y una vez que bulla esto que ya está caliente, lo ponemos ahí para conservar. Ahora pasamos el rabanito por la mandolina para formar las rodajas redonditas. Aquí están nuestros rabanitos, mira, súper delgaditos. Así tienen que quedar. Para que al momento de que nosotros le pongamos el vinagre no quede muy fuerte en la boca. Ahora, nuestros envases, ya, los vamos a tratar de una manera particular. Tenemos que lavarlos con agua caliente, secarlos, ya, sin papel, ponerlo boca abajo para que se seque. Y ahí ya está sanitizado para poder guardar nuestros encurtidos. El vinagre tiene que hervir. Pero yo para cerciorarme voy a usar un termómetro, ya, que me va a marcar 100 grados. Entre 98 y 100 grados puedes estar retirando el termómetro volvinado. Mira. Está cerca así. Ahí lo retiramos. Apagamos. Y vamos poniéndolo ahí a nuestros encurtidos. Le damos unos golpecitos para que salga lo máximo de aire. Y listo. Y listo. Ahora lo tapamos. Los tapamos. Y los dejamos aproximadamente por una semana. Una semana que estén guardados en un sitio fresco, quedan bien. Que quede al medio ambiente, no hay problema. Si hace mucho calor, sí es necesario que lo metan a la réplica. Pero por el momento, como está caliente, déjenlo en el aire libre.